Aplausos Escuchemos las palabras de la doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Aplausos Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. A nombre de mis compañeras, comisionadas y comisionados que conformamos el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, saludo respetuosamente al señor presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Saludo también al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Miguel Barbosa Huerta. Al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur. Saludo al gobernador del Estado de Colima, licenciado Mario Anguiano Moreno. Saludo también al jefe de gobierno de Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera. Igualmente saludo con respeto a los representantes de las instituciones que nos acompañan en esta importante tarea de coordinar las acciones del Sistema Nacional de Transparencia desde el Consejo que hoy instalamos. Doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación, contador público Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, maestro Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Licenciado Jesús Homero Flores Mier, coordinador del Grupo de Enlace para este proceso de instalación y representante de los órganos garantes de transparencia del país. Titulares de organismos autónomos que hoy nos acompañan. Saludo respetuosamente también a representantes de la sociedad civil, distinguidos miembros del presidium, compañeras, comisionadas y comisionados que integramos el Pleno del INAI, Areli Cano, Patricia Cursain, Francisco Javier Acuña, Óscar Guerrafort, Eugenio Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. Representantes de todos los sujetos obligados, cámaras empresariales, miembros de las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, amigas y amigos. El día de hoy damos inicio a un importante suceso para la vida institucional de este país. La instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En cumplimiento al primero de los mandatos incluidos dentro de los artículos transitorios de la Ley General, empezamos los trabajos de esta nueva instancia rectora, que se encargará de coordinar e implementar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal en materia de transparencia en todo el país. Asimismo, ponemos en marcha un esquema de cooperación y trabajo coordinado con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que sin duda alguna enriquecerán la visión y el alcance de la labor que hemos venido realizando con los órganos garantes. Definitivamente, como parte de las reformas estructurales aprobadas en los dos últimos años, en el México de hoy, la transparencia es un tema de Estado. La formalización de este Consejo marca el inicio de un nuevo camino para la transparencia y la rendición de cuentas en México. Un sistema con voces plurales y especializadas que representa la suma de esfuerzos, responsabilidad compartida, acciones integrales y el intercambio ordenado y permanente que dará vida a un verdadero federalismo participativo. Un nuevo paradigma que cierra la desigualdad, la inequidad y las asimetrías en la tutela del derecho de acceso a la información y de la protección de los datos personales. Un diseño institucional que asegure y proteja de conformidad con el principio de universalidad previsto en el artículo primero constitucional a la mayor cantidad de personas posibles, procurando que nadie quede desprotegido ni mucho menos impedido para ejercer sus derechos. Luigi Ferraglioli ha sostenido vehementemente que los derechos fundamentales jamás caen de lo alto, sino que se consagran sólo cuando el excluido es precisamente el incluido, cuando se garantizan a todos los mismos derechos. Por ello, en este nuevo camino que iniciamos, debemos tener presente no confundir la existencia de los derechos fundamentales con su eficacia. De ahí que uno de nuestros objetivos primordiales debe ser siempre garantizar el derecho y los derechos que la Constitución nos ha encomendado proteger. A partir del marco normativo de vanguardia con el que contamos, debemos impulsar el establecimiento de gobiernos más abiertos, de los que la transparencia y la rendición de cuentas sean parte inherentes de la función gubernamental y en donde, con la adopción del principio pro persona, se favorezca siempre la protección más amplia. Sin lugar a dudas, estamos conscientes del voto de confianza que la Constitución, la ley, pero sobre todo la sociedad, ha depositado en cada uno de nosotros. En primer lugar, porque de este Consejo dependerá la expedición en tiempo y forma de los lineamientos del sistema, los procesos de armonización de las leyes federales y de cada una de las leyes de las entidades federativas del país, la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia, tareas que demandan una coordinación itinerante y cercana con cada una de las autoridades, sujetos obligados y congresos locales que nos permita avanzar con paso firme en lo logro de los objetivos de cada una de las entidades federativas. En este sentido, es importante destacar que no sólo será un reto cualitativo, sino también cuantitativo, ya que en la realidad presupuestaria de los organismos garantes de la transparencia, en algunos casos, es diametralmente opuesta. Para el presente año, es posible observar entidades federativas cuyo gasto per cápita destinado a la transparencia es de 19 pesos, en tanto otras, escasamente, rebasan los dos pesos por habitante. Este, sin duda, será otro reto, proporcionar los recursos suficientes a los organismos garantes para hacer posible los procesos de homologación establecidos en esta ley general. Asimismo, porque se gestarán programas conjuntos de promoción, vinculación y capacitación de todos los funcionarios a lo largo y ancho del país y, sobre todo, también de los municipios. Es allá donde debemos de ir con este gran Sistema Nacional de Transparencia. La trascendencia de este Sistema Nacional no sólo radica en la importancia de las tareas y retos que habremos de emprender, sino de su capacidad para establecer la confianza de las y los mexicanos en sus instituciones, para hacer de México un país más transparente. Señor Presidente de la República, integrantes de los poderes de la Unión, miembros del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, representantes de la sociedad civil, amigas y amigos todos. Lo que hoy nos congrega en este recinto no es solamente un mandato de ley, sino la convicción de los aquí presentes para construir un Sistema Nacional de Transparencia que nos coloque en una posición de hacer una clara diferencia contundente en el país. Nos congrega la convicción de hacer de este sistema no un fin en sí mismo, sino un medio para transmitir la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Una etapa en la que la participación ciudadana avance del ejercicio del voto al ejercicio del derecho de acceso a la información, de la elección de nuestras autoridades a la vigilancia de su desempeño, de la opacidad y corrupción a la transparencia y rendición de cuentas, de una ciudadanía testimonial a la implementación de un modelo de gobierno abierto en el que las y los ciudadanos sean los protagonistas. Una etapa en la que pasemos de la transición a la consolidación de nuestra democracia. En este sentido, en el INAI hacemos un respetuoso llamado para que las ciudadanas y ciudadanos, sociedad civil, gobierno, gobierno, organismos garantes y sujetos obligados, trabajemos unidos para convertir de este sistema nacional de transparencia en el motor de una nueva generación de políticas públicas a favor de toda la sociedad, así como en un vehículo de difusión que nos permita llevar el acceso a la información y la protección de datos personales en todos los rincones del país. Pero sobre todo, para hacer de este sistema la base a partir del cual impulsaremos un sólido modelo de transparencia y rendición de cuentas caracterizado por la ciudadanización de la vida pública, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Sientan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Gracias. Gracias.